¿Cuáles son los valores que el Papa Francisco hoy en la educación católica que están vivos y que quiere transformar hoy en una revolución educativa? Yo lo curo en los temas y es la cultura del encuentro. El Papa Francisco quiere estar abierto a las necesidades de todos, no quiere personas separadas, que haya descarte, principalmente los más necesitados. Él dice que todos somos hermanos, hijos de Dios, más allá que podamos pensar de una manera o de otra, de una religión o de otra. Y yo creo que él está proponiendo una sociedad fraterna, una sociedad de amigos. Entre otras horas va a ser creado Cardenal, ayer celebró con el Papa, que además de algún modo lo distinguió poniéndolo a su derecha en la misa en Santa Marta. Monseñor Villalba, ¿cómo estáis viendo todo este momento? Bien, realmente hermoso. Siempre que vengo a Roma realmente es maravilloso. Más en esta ocasión, que confieso que no le esperaba, el Papa, si Dios quiere, el sábado me hará Cardenal. Y ayer tuve la gracia de celebrar con él y bueno, quiso que estuviera a su lado participando de la Santa Misa. Esto habla del cariño que Francisco tiene por usted. No, ciertamente, después lo saludé, le agradecí realmente el gesto que tuvo el Papa para conmigo, porque además de haberme nombrado Cardenal, me hizo el regalo de regalarme la sotana. Le regaló toda la ropa, me dijeron. Exactamente, sí, sí, me mandó a hacer toda la ropa acá en una sastrería de Roma. ¿Y qué le dijo Francisco cuando le entregó sus nuevos atributos? No, me dio las gracias, él siempre se acuerda de mi trabajo pastoral en la Argentina, él colaboró conmigo en eso, así que por eso también me ha nombrado. La primera bendición para la Argentina del Cardenal Luis Villalba. Bueno, un saludo a mis compatriotas en la Argentina y especialmente quiero tener muy presente, porque creo que el Cardenal Atos también un reconocimiento al trabajo de Iglesia en el NOA, especialmente en Tucumán, por esa zona comenzó nuestra evangelización. De hecho, la diosa del Tucumán es la primera diosa del país. Les deseo de corazón a todos los mejores, que el Señor los bendiga, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias!